¡Feliz noche para todos! ¡Muchas gracias! ¡Adriana Lucía! ¡El Chavo! Toda mi ropa es un auténtico temiendo A veces no Me lavo Hago maldades de los chinquedes queriendo ¡Un Cooler Cintama! ¡Un Cooler Cintama! ¡Un Cooler Cintama El Chavo! ¡Un Cooler Cintama! De la linda de pasar Por la linda de pasar